Hay partidos así, ellos no tenían nada que perder, intentaron de todas y bueno, les salió la cosa. Pero bien, nosotros tranquilo, trabajar y tratar de aprender de esos partidos cuando tenéis ya casi ganados para llevar con tranquilidad hasta el final. Dos puntos se volaron porque hemos ganado solo uno, podríamos ganar tres, lo hemos tenido en nuestras manos. Hemos dejado que se escape, bueno, involuntamente porque hemos tenido un bajón de 15-20 minutos que los aprovecharon y yo creo que la clave era la jugada del primer gol de la falta que era justo después de nuestro segundo gol cuando le he dado la vida. Pero lo bueno es que el equipo intentó hasta el final, que hemos creado dos en final, en el tramo final hemos creado también dos ocasiones clarísimas para poder también levantarse de eso. Nosotros hemos tenido un bajón ahí por el físico, por la falta de ritmo de algunos jugadores que ya sabemos que somos más que justos y se notó. Yo jugaré como nos interese, yo creo que hoy yo veía que mi equipo estaba muy compensado así y bueno, aparte de todo hemos tenido acierto en el remate y creo que hemos conseguido tres puntos muy valiosos. Y a ver si podemos sumar alguno más de aquí en el último partido porque la liga va a ser, esta liga va a ser durísima. Segunda, la de Copa no me la quité. Con lo que cuesta ganar, sí, muy importante. Era muy importante para nosotros y sobre todo para que los chavales nunca pierdan la fe y que vean que con el trabajo se llega a todo y sobre todo con el trabajo bien hecho y ellos lo están haciendo bien. Gracias. Gracias. Gracias.